Gracias, ¿cómo está? Bien, pues aquí con gusto, aquí están todos ustedes, confío, pero aquí están. Alfonso que estarán Juárez y la diputada local Delia Guerrero Coronado. Aprobar las leyes que beneficien el desarrollo y progreso de nuestro país, nuestro Estado, y considerando las capacidades de administrar y las dependencias federales se ven reflejadas, pues en estas acciones está la contribución de... Otero Zúñiga, coordinador del programa de unidad de autoconstrucción, para que se exige una recámara adicional. ...de la diputada local Delia Guerrero, el representante del... El gobernador del Estado, vine a hacerles entrega... ¡Viva la ley! ...en vivienda rural, en este municipio de Ciudad Valles. ...en esta administración hemos impulsado como nunca en la historia de San Luis Potosí, ...la ampliación de vivienda y la entrega de vivienda. Si algo de verdad representa este sueño del que yo hablaba al inicio de mi intervención, es precisamente el poder tener un patrimonio propio. Es decir, claro que es útil que tengamos la calle pavimentada, que tengamos agua, que haya electrificación, ...pero lo más importante, lo que más valúa nuestra comunidad, es precisamente el tener una vivienda, o la ampliación de una vivienda. Gracias. Gracias.